Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Normalmente asociamos investigar a estar en el laboratorio, normalmente, no siempre porque depende del área de investigación, y estar trabajando de manera muy muy dura para generar una gran cantidad de datos, hacer una gran cantidad de experimentos, experimentos que a veces no salen, o aquel aparato se rompe, o al hacer un estudio de campo tenemos problemas para recopilar datos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si te dijera que no es la única manera de realizar investigación y que también se puede realizar investigación a partir de otras investigaciones ya publicadas? Este es un campo bastante interesante y que, por si lo desconocías, hoy te voy a hablar de investigación basada en otras investigaciones. Entonces, en el capítulo de hoy te voy a hablar tanto de meta-análisis como de revisiones sistemáticas. Ahora aquí la pregunta sería, ¿qué son meta-análisis y qué son revisiones sistemáticas? Pues bien, primero voy a comentarte los puntos que tienen en común estos dos tipos de artículos de investigación. Estos dos tipos de artículos se basan en procesar gran cantidad de artículos dentro de, o que giran en torno a una pregunta de investigación determinada. Por poner un ejemplo, imagínate que estamos estudiando si un fármaco determinado tiene propiedades antidepresivas. Ese puede ser un ejemplo claro. De hecho, en la práctica clínica se estudia bastante o se aplica bastante el tipo de artículo que estamos comentando. Entonces tendríamos estos dos tipos. Los dos tipos de artículos procesarían gran cantidad de artículos ya publicados sobre este tema. Ahora, la metodología es diferente. En un meta-análisis lo que se hace es, en cada uno de esos artículos, bueno, primero, hay una serie de criterios de inclusión o de exclusión, o dicho de otra manera, hay una guía para ver qué artículos se tienen en cuenta para ser analizados. Y esas guías se escriben antes de empezar el trabajo. Por ejemplo, un meta-análisis, al ser un análisis preferiblemente cuantitativo, uno de los criterios será que, si estamos hablando de un fármaco para la depresión, que se vuelquen datos numéricos sobre la eficacia de tal fármaco en un ensayo clínico o en donde se haya probado. Si ese criterio no se cumple, los artículos se excluyen. Y si se incluye ese dato, pues que esos artículos se tengan en cuenta. Luego pueden haber criterios mucho más restrictivos, como por ejemplo, que la eficacia se haya medido, qué sé yo, mediante medidas bioquímicas de ciertos biomarcadores en la sangre, por decir un caso. Lo que pasa es que si los criterios son demasiado restrictivos, pues va a ser muy difícil lograr una gran cantidad de artículos. Pero bueno, creo que la idea se ve. Entonces, lo que se hace a continuación es que se recopilan todos esos datos de todos esos artículos y se intentan poner en un tipo de representación donde sea fácil ver tendencias, donde sea fácil analizar los datos, etc. Comúnmente puede ser, por ejemplo, una tabla. Y entonces, a partir de ahí, se intentan sacar conclusiones principales sobre todos esos datos. Obviamente después puede venir un análisis estadístico profundo, un análisis por técnicas de machine learning o todo tipo de cosas. Pero no me quiero extender muchísimo más. Esa sería la idea típica de un artículo de meta-análisis. Y como podéis imaginar, involucra una gran cantidad de trabajo. Por otra parte, tendríamos las revisiones sistemáticas que, junto al punto anterior de los meta-análisis, tiene en común que también se procesa una gran cantidad de artículos. También existen unos criterios de inclusión o exclusión que deben de quedar claros al principio. Pero aquí, digamos que lo que se suele obtener es una información un poco más cualitativa. No se va al número en detalle, sino que se intentan ver tendencias, rasgos comunes, rasgos diferentes. En fin, no hay un análisis numérico detallado o cuantitutivo como suele haber en los meta-análisis. Pues bien, ya hemos comentado dos de los tipos de artículos de investigación más comunes que se basan en procesar otras investigaciones. Obviamente, hay muchos más tipos de artículos de investigación que se dedican a analizar investigaciones, pero esos ya los cubriremos en otros episodios. Por otra parte, es importante tener en cuenta las ventajas que nos ofrece el realizar o el consumir este tipo de artículos de investigación que se basan en investigaciones o investigaciones. Las principales ventajas se podrían resumir como las siguientes. Una de esas es el impacto de la información sintetizada. Es decir, al consumir información que ya viene resumida o sintetizada de otras fuentes, nos puede ayudar a ponernos al día de manera inmediata o a avanzar muchísimo en un campo el cual desconocemos. Bueno, aparte, no es lo mismo cuando acabas de empezar en un área de investigación. Por ejemplo, cuando empiezas tu doctorado, tener que ir leyéndote los artículos uno a uno que coger un metaanálisis o una revisión sistemática y a partir de ese trabajo, de esa investigación sobre investigaciones que está sintetizada y curada, si se ha hecho bien, etc. Entonces ahí vas con una gran ventaja y te puedes poner al día enseguida. Esa ventaja yo creo que es la más importante de todas de consumir este tipo de investigación. Otro punto importante es la reducción del sesgo. Es decir, cuando en lugar de un artículo de investigación sobre investigaciones consumimos un trabajo determinado, un artículo determinado, podemos tener el problema de que haya un sesgo introducido por el autor en ese trabajo a la hora de interpretar unos datos determinados. Si nos vamos al caso en el cual se mide el efecto de un fármaco en un paciente y ese es un trabajo independiente, un trabajo único, ese trabajo no va a tener el mismo valor que si se hace un metaanálisis sobre el efecto del fármaco en gran cantidad de pacientes diferentes. En ese metaanálisis quizás se podrán ver tendencias globales o promedio o una estadística mucho más consistente sobre los efectos del medicamento que si nos vamos a un trabajo único. Entonces al final este tipo de trabajo de investigación sobre investigación lo que nos ayudan es a reducir considerablemente el sesgo introducido en esos trabajos individuales. Y por otra parte también no tenemos que marcar esos trabajos individuales como algo malo, porque también es posible que estemos leyendo un análisis cualitativo, un metaanálisis, perdón, una revisión sistemática y que luego encontremos al leer algún trabajo de todos los que se citan ahí que nos parezca especialmente interesante y que entonces nos convenga ir directamente a esa fuente para consultar sus datos más en profundidad. Obviamente, obviamente con eso no hay ningún problema. Más ventajas. Eficiencia en la investigación. Es muy eficiente consumir este tipo de artículos de investigación porque nos ayuda a evitar redundancias. Es decir, vámonos al caso anterior, donde consumíamos trabajos independientes. Muchas veces un autor a la hora de publicar su trabajo si no está muy al día o no se fija realmente en el estado del arte no va a ser consciente de que hay otro trabajo muy similar que ha producido otro autor. Obviamente sí, cuando alguien se pone a hacer un trabajo de investigación debe fijarse muchísimo en el estado del arte. Pero si ese investigador no lo ha hecho o no le da tiempo a estar al día porque quizás envía su trabajo a publicar me voy a inventar, en un mes de marzo y esto se ha publicado el mes de julio durante ese paso de meses es posible que por muy bien que haya hecho ese investigador su trabajo que salga otro entre medias que tiene una investigación muy parecida. Por tanto, es muy probable que ahí exista cierta redundancia de trabajos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este tipo de trabajo de investigación sobre investigación en estos meta-análisis y en estas revisiones sistemáticas se tienden a hacer con una metodología exhaustiva que cubra todas las áreas y que no deje brechas en la investigación con lo cual se reducen significativamente todas esas redundancias que podrían existir. Por otra parte, otra ventaja que no se nos puede olvidar y que ya hemos comentado brevemente al principio es que este tipo de trabajos facilitan la educación. La educación en el sentido de que cuando alguien se quiere introducir en un tema obviamente si existe, por ejemplo, un libro de texto generalista pues muy bien pero no hay que recordar o no hay que olvidar, perdón que cuando nos metemos en un área totalmente nueva un área de investigación totalmente nueva probablemente o no existan libros de texto porque pueden ser o porque normalmente son obras bastante generalistas y cuando nos vamos a un área muy específica como un área de investigación bastante nueva entonces tenemos que ir directamente a las fuentes científicas últimas fuentes de investigación y si tenemos trabajos de este tipo nos van a ayudar a educarnos a ponernos al día de manera bastante rápida. Y por último, otro punto importante es que el tener disponible toda esta información permite una accesibilidad a gran parte del público no solo el público científico el público investigador sino quizás la gente que está buscando poner salida sobre ciertos temas y que no nos entiende demasiado bien a veces se pueden encontrar ciertos metanálisis o revisiones sistemáticas escritas en una clave más divulgativa para que puedan llegar a más cantidad de gente. Y bueno, también quisiera hacer mención hemos estado aquí hablando de artículos de investigación pero una vez que ya hemos repasado y le hemos dado bastantes vueltas a estas investigaciones sobre investigaciones y hemos hablado de la investigación no tenemos que olvidar que muchas veces la manera en la que estos trabajos puedan llegar al gran público no es solamente estos artículos que se publican en la revista de investigación sino que hoy en día hay muchísimos medios. Está la divulgación como ya sabemos a través de redes sociales en canales de YouTube a través de podcast como estamos haciendo aquí ahora mismo hay muchísimos, muchísimos medios que se pueden explotar. Entonces los grandes divulgadores no solo publican sus artículos en estas revistas científicas ya sean meta análisis o revisiones sistemáticas sino que también procuran que esos trabajos lleguen al público al difundirlos en los grandes medios y al hacerlo de manera adecuada. Entonces aquí yo también te invito te invito a ello Sí, sé que a veces estás pensando es un arduo trabajo estar muy al pendiente de esos dos frentes la vertiente más académica y la vertiente divulgativa pero yo creo que al final es un ejercicio que satisface muchísimo el procurar llegar a ambos mundos al mundo de la divulgación y al mundo más académico y por otra parte yo creo que nos puede hacer mejores investigadores al tratar de utilizar esos diferentes lenguajes ya sea el académico y el divulgativo y al mismo tiempo nos hace aprender el cómo transmitir mucho mejor y de manera más eficiente todos estos conceptos. Luego por último ya que estamos hablando de divulgación también quería mencionarte que algunos investigadores a veces publican publican estos metanálisis y estas revisiones sistemáticas en sus canales de YouTube en sus episodios de podcast etcétera y a veces son pequeñas joyas que si las encontramos nos pueden ayudar bastante a avanzar y alcanzar de manera muy fácil todos esos conceptos. Entonces bueno recapitulando y por no hacer este episodio mucho más largo he comenzado el episodio queriéndote dar la idea de que es muy importante la investigación sobre la investigación es decir cómo investigar cuando no somos nosotros los que generamos esos datos sino que nos basamos en investigaciones de otros investigadores por todos los motivos que hemos comentado en este capítulo y que eso tiene una serie de ventajas muy importantes que acabamos de comentar. Si todo esto te parecía un mundo totalmente inexplorado pues te animo a que empieces a leer este tipo de literatura científica no me gusta lo de literatura científica o no me gusta realmente decir científica porque en realidad estamos hablando de investigación y la investigación engloba tanto a las ciencias como las humanidades etcétera por lo tanto siempre me gusta decir más que científica investigación pero creo que se entiende el mensaje entonces lo que quiero decir con todo esto y ya voy cerrando el episodio para no enrollarme muchísimo más te recomiendo que una vez que lo escuches te metas en tu área a buscar este tipo de artículos hay muchas maneras de poder hacerlo pero yo te recomendaría que probablemente estés pensando en Google Scholar o Google Académico creo que no es una muy buena idea el buscador Google Académico lleva 20 años pero creo que es un completo desastre yo me iría a herramientas más avanzadas y te recomendaría obviamente si tienes acceso a través de tu institución a buscadores como Scopus o Easy Web of Science ¿por qué? porque cuando utilizas palabras clave para buscar artículos de un determinado tipo luego te permiten filtrarlos en función del tipo de artículos y esto te permite ir a revisiones sistemáticas metanálisis etcétera eso por una parte entonces Scopus Easy Web of Science y luego está Tráigo de Memoria aquí estoy patinando un poco pero Lens de lentes en inglés Lens.org es una herramienta también bastante buena y que te permite hacerlo lo que no recuerdo y aunque yo diría que sí es si se puede utilizar fuera de entornos académicos en cualquier caso te recomendaría que la utilizaras bueno pues nada más si te ha resultado interesante este episodio y quieres comentar sobre él con otros investigadores te animo a que te unas a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp es totalmente gratuita y te dejo el enlace en las notas del programa de este episodio pues nada más que tengas un maravilloso día y hasta luego con tus revisiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!